Oye, babo, chingada, wey, mucho tiempo de no platicar contigo, de repente, digo, te sigo en Instagram y soy tu fan en YouTube y todos los videos siempre los veo, desde la rola esa de los mensajes del WhatsApp que estuvo poca madre. Pero desde antes, wey, o sea, te perdí la huella, o sea, ya no supe qué estabas haciendo y de repente veo que la barbería exitosa y lo de las patinetas y los tatuajes, wey, o sea, multiplataforma, mi compadre, ¿o qué? Pues, hombre de negocios, dice ahí el tatuaje. No, pues me gusta bisnear y por eso puse el tatu shop, porque pues antes de dedicarme a la música me dedicaba yo a lo de los tatuajes, ¿no? Sí. Entonces ya había tenido yo mi estudio de tatuajes y me lo cerraron porque el vato que nos rentaba ahí en el local nos encontró unos kilos de mota ahí en el último cuarto. Si nos cae, ahí está la historia ahí en el YouTube, en mi canal, a ver si la quieren ver. Este, y pues ya fui a parar a lo de la música, ya fue cuando te conocí y pues la neta tú fuiste el primer vato que en realidad creyó en nosotros y que nos dijo, no, ustedes sí la van a armar y pues ahora sí que nos diste ánimos, carnal. Y pues eso no se me olvida. Nos diste la oportunidad también de estar de abridores de un chingo de bandas que trajiste en su momento cuando tú movías todo el pandero acá en el norte en cuanto a las bandas. Yo cuando escuché la rola esa de la pelotona, güey, yo dije, aquí hay algo, güey. Aquí hay la rola de la pelotona, güey. Pues en ese tiempo estaba bien empelotado de una morra y fueron unos vatos ahí a hacer unos bronca ahí al barrio. Y me quebraron los virus de la casa y me reventaron los virus de la troca. No mames. Y salimos yo y el compa que estaba conmigo, el Will, pinche negro, un saludo. Pues terminó en lesiones graves el asunto y nos arrestaron y ya nos querían meter intento de homicidio y no sé qué chingados. Pero como éramos nomás dos y aquellos vatos eran cuatro, pues la libramos. Pero pues ya en lo que me traían en el rollo, pues como que yo pensé que la morrita esa que traía ya no la iba a mirar en un rato. Y ahí se me ocurrió estando en el bote y el Will se tiraba ahí uno, pum, 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 pum. ¿Beatboxeaba o qué? Pues no muy chido, pero ahí me seguía el rollo, güey. Y ahí empecé así como a escribirle algo a la morra. Pues no escribirle porque no tenía lápiz ni papel, pero ahí como que memorizando algunas de las cosas que se me vinieron a la cabeza. Bendito Dios que siempre me ayuda y siempre me saca detrás de las rejas. Pues ya salimos y le dije al mono, oye, traigo una idea, güey. Y dije, está medio pelotona la rola, porque pues no habíamos hecho nunca una rola así romanticona. Y pues así se le quedó también el nombre de la pelotona. Por lo mismo de que todas las rolas eran más como agresivonas y esta estaba más, más melo, acá más, más romanticona. Así fue como se dio. Luego a esa misma morra la torcí, este, que andaba ahí platicando con otro vato ahí. Y le hice el arte del engaño. Entonces, como quiera, pues tiene su canción y su descansión. O sea, cerró ese ciclo y se chingó. Sí, se chingó. Aquí es la única que mete todo su nombre, mira, ahí lo trae bien. Ahí está. O sea, pero fue para que se me quitara el pendejo. Entonces, digo, ¿la mayoría de tus rolas que has compuesto tienen que ver con vivencias, con cosas que viviste? Todas, carnal. Toditas, todas. Toditas, todas están enlazadas con un capítulo de mi vida. No, no se me da mucho eso de andarle ahí... Inventando. Inventando. Me gusta mucho. Pero mis rolas son como decirle a la raza en una reunión con la banda. Oye, güey, me pasó esto. O sea, sí, me cacharon los mensajes de WhatsApp. Eso es un hecho, eso es real. Y, pues, todas las rolas están ligadas con algún capítulo vivencial. Algo, una anécdota o algo que me ha pasado a mí o nos ha pasado a la banda, ¿no? Ya que yo le meto crema para que suene más chida y, pues, eso es lo parte del hip hop. Pero, como el hip hop que yo aprendí de la escuela que yo vengo era representar. Representar cómo hablas en tu barrio, cómo viven en tu barrio, cómo es la vida donde tú te desenvuelves. Pues, yo siempre he mantenido esa regla, ¿no? Dentro de la música que hacemos. Y, pues, eso es para mí el hip hop. Entonces, nosotros hemos experimentado con un montón de estilos, fusiones, desde la salsa hasta el rock and roll. Pasando por, no sé, le metemos de repente ahí tres cubanos y música colombiana. Y nos gusta fusionar, siempre nos ha gustado experimentar. Y tus primeras, tus primeras influencias, babo, ¿quiénes eran, güey? Cuando empezaste, güey, pues, ¿qué era? ¿9, 3, 9, 4? Pues, 9, 6 ya estaba formado el Cártel de Santa. Mis primeras influencias, pues, Hip Hop de los noventas, Cypress Hill, Mexa Kings. O sea, lo primeritito que oí fue Two Life Crew. Excelente. Two Life Crew. O sea, en el tiempo que todos estaban en el MC Hammer y el Bunny Lies, nos cayó un vecino, pues, como ya sabes, aquí en el norte todos tenemos pasaporteados, parientes pasaporteados, vecinos pasaporteados. Y nos cayó el primo, el primo de un vecino ahí que venía a Houston y traía a Two Life Crew, güey. Nos traía un cassette, en aquel tiempo los cassettes. Y, pues, escuchamos a Two Life Crew y yo dije, madre, si el güey traía un video, ¿verdad? De un show en vivo de estos vatos y, pues, unas chiches, panochas, culos y, pues, uno puerto, ¿verdad? En la edad del... ¿De aquí quiero ser? En la edad del chaqueteo, ¿no? Dije, no, de aquí soy. Y, pues, me quedé mucho rato ahí con Two Life Crew, Tom Locke y esa onda. Y de repente aparece Cypress Hill con su primer disco, ¿verdad? Que así se llama Cypress Hill. Escuché la rola en español, la de 3X. Pues, ya venía de oír todas las marranadas de Two Life Crew ahí medio entendiéndole. Y escucho la de 3X en español. Y digo yo, a verga, ¿de acaso hoy, no? Ya me clavo más con el gangsta rap. De pronto conozco a los Mexicans. Y esas, yo creo, fueron mis primeras, así, que ya realmente yo dije, ay, que los escuchaba todos los días. Ya después de ahí, pues, vino Tupac, Doctor Dress, Snoop Dogg. Pero, pues, ya los conocimos por medio de MTV. Así es. Porque antes de eso, pues, Two Life Crew nunca apareció en MTV. Al menos acá en el MTV que veíamos en México. Mexicans, pues, mucho menos. Poníamos las rolas Mexicans en los concursos del Bat Crew. ¿Te acuerdas que con esa veríamos, güey? Ajá. La de Soy el Pecador y güey. Ese era un desmadre. Y al que no le guste, que chingue eso, madre. Simón. De hecho, yo lo traje al Sinful, al Mr. Sinful. Lo traje en el disco Prohibido. El disco que es el más, pues, uno de los discos más, este, oscuros del Cártel de Santa. Y para ese disco, pues, yo dije, no, yo quiero que esté Sinful aquí en este disco. Y es la colaboración. Y lo traje acá para Monterrey. Y lo trajimos ahí en el desmadre y todo. Y, pues, la neta, nos divertimos de lo lindo. Y, pues, para mí, cada persona que he invitado a participar en mi disco, de los artistas que son de otro lugar, pues, son artistas que yo admiro. O sea, desde el Sig Jack, en Tego Calderón, Mr. Sinful, Julieta Venegas, cómo no. O sea, cuando la invité a participar con nosotros en El Dolor del Micro, pues, también un honor trabajar con ella. Porque, pues, desde Tijuana, no, que ya la había escuchado a la morra. Poca raza sabe que Julieta Venegas era la vocalista de Tijuana, ¿no? La conocieron más después como La Milagrosa, ¿te acuerdas? Simón, pero poca raza sabe. Pero, pues, uno que anda ahí en el desmadrillo, ya, ahorita tengo que 42 abriles. Bueno, 42 noviembres. Ahora resulta que eres más grande que yo, güey. ¡Ah, sí, amor! Esa no te la creyó nadie. Sí, entonces, esa colaboración de Julieta estuvo con madre, güey. Tú llevas la punta del tren ahí. Y, pues, la neta, está chingón lo que hiciste en su momento. Gracias, compadre. Y nadie lo está haciendo al día de hoy. O sea, ahí vamos, güey. ¿Sabes qué? Estoy tratando de regresar. Ahorita tenemos lo de Desvelados en Niña. Tanto estas entrevistas como las bandas que tocan los jueves. Y siento que sí hay un chingo de talento, pero no sé qué les pasa a las bandas nuevas. No sé si les falta picar piedras, si les falta cargar instrumentos, si les falta... No sé qué le falta a las bandas nuevas para tener, por lo menos, el hambre que ustedes como bandas tenían, güey. Pues, es que al día de hoy, con todas las herramientas de multimedia que hay, como YouTube, Facebook, Instagram y demás, pues, el canal de proyección ya ha cambiado. O sea, el formato de tener que acudir a alguien más para que alguien más te conozca, eso ya poco a poco va desapareciendo, ¿no? Entonces, yo siento que es lo que pasa. Es como ahorita las bandas de rock. El rock, pues, yo te diría que está muriendo, carnal. O sea, ya el rock yo lo veo, pero lo entiendo por el lado del business. Porque es más fácil llevar a un vocalista con su DJ que viajar a todo el panteón rococomo, ¿entiendes? Entonces, como los empresarios dicen, oye, pues, ¿cuántos bailos tengo que comprar? ¿Cuántos músicos son? Pues, se multiplica todo. Y hacer una canción es más difícil poner de acuerdo seis, siete cabezas que se ponga de acuerdo una sola cabeza, ¿me entiendes? De acuerdo. Y al día de hoy, pues, en mis tiempos, cuando empezábamos a hacer este rollo, pues, tener un sampler, como una CAI, o un secuenciador, o algo así, pues, era mucha lana, carnal. Era en aquel tiempo, pues, no sé, ¿qué costaba el 2XL? Como dos mil quinientos dólares. Dos mil, tres mil dólares. Entonces, pues, para nosotros que veníamos acá del barrio era algo difícil de alcanzar económicamente. Pero al día de hoy, pues, cualquier chavo con una laptop, con una computadora de escritorio, bajando software craqueados y plugins, ya es nomás de que se ponga a ver pinches tutoriales en el YouTube para aprender a hacer lo que hacen. Ya ni siquiera tienen que ir a las escuelas de música, ni nada de eso. Y, pues, es, digo, no hay que, no se puede ir para atrás, hay que irse acoplando lo nuevo. Y es así como es ahora el business. Oye, ¿y cómo nace el, el, la barbería, güey? Poca madre, güey, la gente que tienes ahí, güey. Pues, la neta, tengo a los barberos más, tengo, como decimos nosotros ahí, los mejores fates del condado, güey. Pues, el Lalo viene de trabajar también ahí con, con mucha raza que traía escuela de Estados Unidos, de la raza que han estado deportando, últimamente, va, de las pandillas gringas y así. Entonces, pues, hice un scouting, hice una, una convocatoria y busqué a los barberos más chacas de, de acá del barrio, ¿no? De este rumbo del poniente y, y es lo que tengo ahí en la barbería. La idea surge de que ahí tenía ese espacio deshabilitado. O sea, ya teníamos el, el tattoo shop y, pues, ya estaba trabajando el estudio de tatuajes y todo. Yo tenía ese espacio deshabilitado, iba a meter más, más tatuadores, pero en eso, yo iba a hacer un video y fui a una barbería. Y me gustó ahí el cotorreo, toda la raza platicando, estaban viendo Game of Thrones, todos, yo soy fan de Game of Thrones, me gustó la pinche serie. Y, pues, siempre hay que estar como quiera conectados con la calle y con lo que está sucediendo ahí en tu entorno. Y con esa, con ese pensamiento dije, nah, pues voy a poner una barber, pero, pues, no voy a poner cualquier barber. Al final terminé trayendo al arquitecto que nos hizo ahí todo en Babilonia. Dije, eh, diseñame aquí una barber. Y ya, me gustó un chingo el diseño, ahí con las balas en los espejos y todo. Fue todo una odisea, andar ahí buscando a mis compas de, que van y a, que están ahí en el ejército. Eh, ahí de los campos de tiro, tírame paro y cógeme todos los casquillos ahí para hacer unos espejos. ¿Cómo que unos espejos? Ah, luego que vaya a cortarse el pelo y lo mira. Y un saludo, güey, para toda la banda, aquí andamos. Oye, Babo, y ahorita andas muy, muy activo en redes sociales. Este, cada vez que subes un video agarras 5, 10, 20 millones de views, güey. Hasta 100, bendito Dios, 180. Pues, es que empezamos ahí. Yo creo que nosotros fuimos los primeros que le tuvimos feo a esa plataforma del YouTube. El Mono, el Mono fue el primero. De hecho, teníamos una cuenta que luego Sony, cuando éramos exclusivos de Sony, nos la tumbaron los perros y pusieron su cuenta de Bebo, güey. Porque veían que nosotros estábamos moviendo buena cantidad de gente y teníamos una buena cantidad de millones en los views. Pero sí, ahorita las rolitas viejas, si nos hubieran dejado ese canal, tendrían un chingo de millones de views. Pues, desde cuenta que, pues, hemos visto cómo evoluciona la plataforma y cómo, pues, yo lo miré, lo he mirado varias veces. O sea, yo miré como de los acetatos, pasamos al cassette, de los cassettes pasamos al CD, luego del CD pasamos al digital. Y al día de hoy, el negocio es un negocio audiovisual. O sea, ya dejamos de subir las puras rolas a la plataforma de YouTube, ahí con la portada del disco, como llegamos a ser en un momento. Porque nos dimos cuenta que cuando le metíamos imagen o le metíamos producción y un video bien hecho y todo. Tenía más audiencia. Tenía mucho más alcance y tenía, pues, lógicamente dejaba mucha más lana. Y, pues, entendimos que fue cambiando todo. O sea, al día de hoy ya no es un negocio de discos. Es un negocio de sencillos. Ahora que estoy preparando el disco de mi hija, que es el nuevo lanzamiento que vamos a tener desde Babilonia Music, pues, yo le dije a mi hija, a mi hija, ya le expliqué lo que te estoy explicando ahorita. Y le dije, vámonos. O sea, en lugar de sacar todo el disco, vamos sacando single por single por single por single. Como lo están haciendo muchos artistas hoy en día. Porque ese es el formato de negocio hoy en día. El formato de... Ya se acabaron los discos. O sea, y creo que este formato va a durar un buen rato. Ahora, aparte de que produces tus propios videos y produces tu propia música, tú estás haciendo el disco de tu hija, que veo que tiene muchos seguidores en Instagram. Y creo que va a ser un madrazo porque rapea bastante bien. Y yo ya no creo en su actuación, sé que su boca dice perdón, pero todo es parte del guión. Es una pistola, mi morrilla para rapear. Pues es que, vean, me la aventé cuando yo tenía 18. Entonces, ya para los 19, 20 años, ya ella andaba conmigo oyendo rap por todos lados. Mis rolas, las rolas que yo escuchaba. Y pues tiene toda su vida escuchando rap. Y ella misma una vez me dijo, oye papá, hay mujeres que rapean. Y le dije, pues te voy a enseñar las que son buenas. Sí, porque hay muchas, pero no todas son chingonas. No, ya le enseñé a la reina de todas, ¿no? A la Missy Helios. Le dije, mira, esta es Missy Helios. Ay, me gustan un chingo sus videos. Le dije, ándale. Ella le invertía mucho queso a sus videos. Hacía unos videos muy pasados de verga. Y esta es Kelly's, ¿verdad? La vieja de Nas. Y ahí le empecé a enseñar a todas las raperas que había. Desde Lil' Kim. Todas las morras y también le contaba un poco de la historia, ¿no? Mira, esta era morra del B.I.G. Y luego se juntó con esta otra morra que le pintó el cuerno según con el Tupac. Y ahí se armó. Le platicaba toda la historia, ¿no? Como nos había llegado nosotros. Porque en aquel tiempo no había internet. No había de qué. Para que tú supieras de hip hop, pues había que chingarse, carnal. O sea, no era como al día de hoy que pues vas a Google y ahí en la Wikipedia te aparece todo el pedo. Pues en aquel tiempo no. O sea, tenías que andar ahí indagando en donde pudieras y cotorreando entre la banda. Y que no había medios de... Así como al día de hoy. Que pues sí, ahora todos se sienten sabios y todos se sienten eruditos del género. Pero pues porque ahí tienes toda la información. Antes no, antes tenías que andar en donde estaba el movimiento. Para saber qué estaba pasando con el movimiento. Ahí. Y ahora, Babón, ¿qué sigue, güey? ¿Qué sigue para ti? ¿Para dónde te ves, güey? ¿Para dónde me veo? Pues me gusta hacer mi jale como director de Babilonia Music. Siento chido hablarme de tú con los directores de empresas transnacionales. Y cerrar diles que en mi vida me imaginé yo que iba a cerrar, ¿verdad? Ahora sí me siento más hombre de negocios que nunca. Y... Pero me gusta rapear. Me gusta escribir. Me gusta hacer rolas. Pero a la vez siento que esto es algo... Es música para los chavos, ¿me entiendes? O sea, yo no me veo de 50 años todavía ahí brincando en el escenario, cantando perros. Pero sí me veo siguiendo haciendo lo mío, sacando un videíto, otro videíto como lo he estado haciendo. Y aventándome un concierto. Y cada vez que me den ganas de estar conviviendo con la raza. Porque ya tampoco no me da tanto tiempo la atención que le tengo que dedicar a la empresa, ¿no? Y siento chingón. O sea, es como experimentar otra faceta de la música. Aparte de que, pues fui descubriendo todas las líneas de adquisición de dinero, ¿verdad? Que había para la música. Y yo dije, vergas, güey. ¿Cuánto tiempo nos estuvieron viendo? Y no nomás a nosotros, Cártel de Santa. ¿A cuántas bandas no les picaron los ojos, güey? A todas las bandas que les picaron los ojos y que les siguen picando los ojos. Y con eso en mente fue que hicimos Babilonia Music. Con eso en mente también de no hacerle eso a las bandas, ¿me entiendes? O sea, de llegar a acuerdos equitativos en ganar, ganar. Tú ganas, yo gano. Yo te voy a ser sincero. O sea, en un principio me hace cuenta que nos daban una propina del 16%. ¿Qué pasa? Y eso le tocó a todas las bandas de Monterrey que firmaron. A todas les tocó lo mismo. A lo mucho les llegaron a dar un 20% como en la mejor negociación que yo hice del 25%. Cuando yo me volteo para hacer lo mío independiente y todo, pues ahora sí la propina era para el que me distribuía. Y así fue como fuimos trabajando y echándole ganas y cada vez empapándonos más de información y entendiendo cómo estaba el negocio este de la música porque no son las mismas reglas ni la misma manera de hacer las cosas en México que en Estados Unidos o que en Europa. Ni es lo mismo que generan tus rolas en Estados Unidos que acá en México o en Brasil. Porque ahora se globalizó todo el cotorreo. Así es. Y tampoco ya no es como que te puedan picar los ojos. O sea, ya hay un numerito ahí. Y hay un numerito que dice cuánta gente te está escuchando. El streaming ya sabes cómo está el rollo. Pues ahora andamos, ahora sí que aprovechando la miel de todo el trabajo hecho estos 20 años. Aparte de que luego está chido ir a los festivales porque ahí luego conectas con otra banda. Algunas veces te llevas decepciones y algunas veces te llevas sorpresas. Pero pues de eso se trata la vida. La vida es una sorpresa. Un saludo a toda la banda. Del Vavo, del Cártel de Santa. Y acá con mi compa Juan Ramón Palacios. Ya 20 años, más de 20 años, Carmen. Y que... ¡Ánimo! Y no te dar más, siempre sigue viendo. Desvelados. Desvelados.